No, fue una tormenta, la verdad que yo no había visto una tormenta así, fue muy fuerte. Te da mucha pena porque con las cosas que compraste con mucho sacrificio, se te destruyen en segundos. Fue muy, es muy doloroso. El tema fue el tamaño de la piedra, poca agua. Y mucha piedra y no acompañó mucho el agua, o sea, no hubo tanta cantidad de agua, sino más piedra en seco. Bueno, fue rápido y bueno, no dio tiempo a nada. Y las destrucciones, bueno, son con el auto, los tanques de agua, nos quedamos sin energía. Los vecinos de Maipú aseguran que esta tormenta fue histórica en cuanto al tamaño de la piedra. Cayó media hora, provocando graves daños materiales. Terrible, terrible. No sabría explicarle, pero muy feo. Se vino en seco toda la piedra, era inmensa la piedra, terrible. Y yo me tuve que tirar debajo de la mesa porque digo, se me termina el mundo. Terrible, muy feo. O sea que las piedras rompieron todas las membranas de las cámaras. Todas las membranas, sí. Mira, nos tomó por sorpresa porque ya era avanzada la noche, era la madrugada, una después de la una y comenzamos a sentir esta, primero el corte de energía que fue lo que precedió y después la piedra, el granizo de gran tamaño. Acá tenemos unos, pero la verdad les contamos chicos que estos los tenemos hace un ratito y ya se han derretido, pero eran mucho más grandes lo que pueden observar ahora y estas eran las piedras que caían anoche. ¿Durante cuánto tiempo aproximadamente? Yo creo que en media hora al menos, porque tuvo una interrupción, como que disminuyó la intensidad y después volvió. Y lo raro de las piedras es los filos que tienen las puntas, no eran piedras redondas o granizo como el que conocemos habitualmente. Lo que es cableado, todo roto, los techos con el ladrillo hueco que tiene una cobertura del ladrillo hueco, están todos partidos. Estábamos acostados para salir a taparlo, sorprendió la tormenta y bueno, en una de esas que llegué hasta aquí, un granizo me alcanzó en la pierna a la altura arriba de la rodilla, así que tuve que volver adentro nomás. Bueno, ¿qué sentiste? Hay vecinos que nos decían que no pudieron dormir en toda la noche, que fue muy complicado porque parecía que volvían. Y es traumático, ¿viste? Porque daba vueltas, se veía cerca, había viento, quedó toda la noche la tormenta por ahí, que se veía los refusinos, algunos truenos. Yo creo que el nerviosismo del momento ha sido, sí. Con mucha agua, a mí se me ha llovido un poquito las cosas que tengo adentro. Muy desesperante porque fue muy fuerte, las piedras como caían, este, ralas, pero muy fuerte el golpe. Y bueno, fue después el viento fuerte, la fuerza del agua, pero mucha cantidad de piedra. ¿Qué daños en la vivienda? Y acá cortes de cable, por eso no tenemos corriente, y tanques del agua también están rotos. ¿Están rotos todos los tanques, nos decían los vecinos? La mayoría de los tanques acá están rotos, la mayoría. Tenía un arbolito al fondo, se cayó todo el durazno, la hubo. Es decir, que a Dios gracias no vivimos de eso. Pero ahí está, si usted va a ver cómo está la fruta tirando el piso. Es impresionante también el ruido, todo el desesperante, cómo cayó la piedra en seco. Por eso estamos pidiendo ayuda a la municipalidad, porque acá no es una sola familia, es todo el barrio.